En la actualidad se entiende la vivienda como un bien con el que comerciar. Entre la vivienda 100% privada y la calle 100% pública, hay unos espacios que no quedan claros quién los puede utilizar o para qué. Por eso a veces eso crea conflicto y se piensa que es mejor eliminarlos o reducirlos. Se trata de introducir en el diseño arquitectónico de la vivienda colectiva esa perspectiva de lo comunitario y colectivo para transformar espacios que a lo mejor solamente son de paso o proyectar nuevos espacios para la relación entre las personas, para la creación del sentido de comunidad, para los cuidados de esas personas entre ellas, tanto individualmente como colectivamente. Soy Álex Michelena, arquitecto, profesor e investigador del Departamento de Arquitectura de la UPV-EHU. ¡Gracias!